Bienvenidos una vez más a mi pequeño espacio Litino Podcast, yo soy Dorian Logan y bueno disculpen que no puse música esta vez para el inicio, nada de love y nada de eso, no sé, esta vez como que ando un poco apresurado porque ahorita voy a hacer un directo, entonces bueno no programé cositas de música de fondo ni nada de eso, pero bueno espero no les moleste verdad, un pequeño, una pequeña excepción de que no hay música en este episodio, pero pues total, total, cosas de la vida, así como lo es el tema de la privacidad y ser ABDL, muchas veces me ha pasado y bueno, a muchos de nosotros nos pasa de que empezamos a conocer a la comunidad ABDL y se nos olvida ser un poco cuidadosos con nuestra propia privacidad, ¿no? Y bueno, a veces mezclamos cosas que no debemos, entre eso pues la vida vainilla, ¿no? Las cuentas que son digamos de uso común, nuestros correos electrónicos, nuestros Facebook, nuestros Instagram, a veces metemos a personas que son ABDL o cuentas ABDL, las metemos ahí en nuestra, pues en nuestras cuentas, digamos que son vainilla, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por no decir normal, pero porque bueno, ya saben que lo normal pues es bastante subjetivo, pero si metemos cosas que tal vez no son como tal ABDL en cuenta, con cuentas ABDL, ¿no? Y las revolvemos, ¿no? Eso pasa mucho, muy seguido al principio, normalmente cuando empezamos, que no dividimos las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Y no es que sea algo malo, no es de que sea obligatorio hacerlo, hay personas que viven toda su vida así, con cuentas digamos revueltas un poco, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Pero según como sea tu vida, pues a veces sí es mejor o es, ¿cómo se llama? Pues sí, pues es más saludable tener las cosas separadas, creo yo, ¿no? En mi caso, pues sí he notado que sí hay un mayor control de las cosas que tienes en tu teléfono, por ejemplo, mientras tengas totalmente todo dividido, ¿no? Yo por ejemplo, pues ya les he dicho, ¿no? Ya les he recomendado yo que por ejemplo para Telegram se compren un chip nuevo, ¿no? Hay celulares ya que tienen por ejemplo esto de traer dos chips que pues a muchos les gusta, a muchos les sirve, sobre todo para tener planes diferentes con dos compañías, ¿no? O que si en cierta zona de tu ciudad hay mejor red de una compañía que de otra o si viajas que siempre tengas una red disponible, ¿no? Hay cosas por las que actualmente es bueno tener dos chips de diferentes compañías, ¿no? Pero algo también que ayuda mucho es para dividir por ejemplo tu vida laboral de tu vida privada, ¿no? Que por ejemplo tengas en un chip a toda tu familia y en otra cosas del trabajo, ¿no? Y por ejemplo un WhatsApp del trabajo, otro para la familia y cosas así. Ya en la vida real eso es lo que pasa, ¿no? De que tenemos que dividir por ejemplo nuestra vida privada, nuestra vida personal de la vida laboral, ¿no? Más allá también se debería o se promueve o yo por lo menos les aconsejo, ¿no? Que dividan también su vida vainilla de la vida ABDL, ¿no? A eso me refiero de que siempre tengan cuentas independientes, ¿sí? Cuentas, ¿cómo se llama? De correo, si se puede pues también un chip para lo que es este Telegram, un chip para lo que es WhatsApp, ¿no? Algo que me pasó recientemente por ejemplo en Telegram fue de que por ejemplo me sacaron de mi cuenta de Telegram, ¿no? No sé qué pasó, creo que también mi cuenta vainilla digamos de Telegram estaba por ahí siendo atacada o peligraba un poco. Bueno, uno no sabe, ¿no? Porque bueno Android es un sistema a veces un poquito inseguro en cuanto a esas cosas, ¿no? Y pues no sabes realmente que si tienes acceso a internet y pones tu cuenta en varias computadoras, en varios sistemas, pues tal vez en cierto momento puedan intentar ingresar a tu cuenta, ¿no? Y a veces es, pasan cosas raras. Bueno, por lo menos yo siento que mi Instagram y en Twitter, en mi correo, en Telegram siempre me llegan muchos correos de spam, ¿no? Muchas cuentas de spam que me atacan de repente. No sé por qué, si yo tengo configuraciones de privacidad pues altas siento yo, ¿no? Pero aún así pues me llegan ataques, ¿no? En esta ocasión pues me pasó a mi Telegram ABDL y me sacaron de mi cuenta del celular. Por fortuna pues todavía tenía acceso a mi cuenta desde la computadora y no la perdí totalmente, ¿no? Pero sí como que me sacaron o abrieron la cuenta desde otra parte, ¿no? Y bueno, Telegram te da la opción de activar la doble autenticación, ¿no? De esa forma, bueno, protegieron mi cuenta forzando de que una contraseña, ¿no? Que yo nunca puse, pero Telegram como que dijo, oye, algo está raro pasando aquí, como que abrieron tu cuenta desde otra parte de la que nunca has accedido jamás, ¿no? Entonces pues vamos a implementar, a aplicar, aunque tú no quieras, pues la autenticación de dos factores, ¿no? Y bueno, eso básicamente es de que te ponen una contraseña aparte de un código que te mandan a tu número de teléfono, ¿no? Entonces pues yo tenía acceso a mi número de teléfono porque pues tengo el chip, pero sí no tenía acceso a la contraseña que según se puso, ¿no? Entonces bueno, la solución fue de que tengo que esperar cierto tiempo, cierto tiempo, ciertos días para que se pueda restablecer mi contraseña, aplicarla y ahora sí con eso proteger mi cuenta de que ya nadie acceda a ella desde otra parte, ¿no? O desde otro punto porque sí hay mucha gente mala, sin las comillas, ¿verdad? Porque realmente es mala, que quiere hacer uso de esas cuentas, no sé, para otras cosas delictivas, ¿no? Y esas cosas. Cosas muy raras de Telegram y así, pero que por lo menos te protegen de cierta forma, ¿no? De forma forzada, pero sí. O sea, como puede ser bueno Telegram a veces, sí tiene su lado oscuro, pero sí tiene sus reglas claras con la privacidad y te protege tu cuenta hasta cierto modo, ¿no? Ya logré hacer lo de la doble autenticación en mi cuenta normal y que a la cuenta que no es AVDL, digo, y pues ya la protegí, ¿no? Pero todavía me queda esperar un poco para recuperar totalmente el control de mi cuenta de Telegram AVDL, ¿no? Pero justamente pues sí me sacó un susto eso porque ya perdí yo una cuenta perdiendo un teléfono, ¿no? Es porque se quedó atrapada mi cuenta anterior ahí, ¿no? Pero ahora sí, pues hay que tener más cuidado, ya tengo un chip propio para las cuentas AVDL y así, y sí, no me gustaría perderlo por una tontería como de que alguien me robe la cuenta, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y lo mismo pasa con Facebook, con Twitter, hay que tener cuidado de tener una buena seguridad en cuanto a tener una buena contraseña, ¿no? Usa los sistemas de Google, usa los sistemas de Microsoft y de que te permiten, ¿cómo se llama? Crear contraseñas seguras, ¿no? Y cada cierto tiempo también te van recomendando cambiarla, actualizarla para que siga la seguridad tal cual, ¿no? Nada te garantiza de que en un futuro pues Google o Microsoft sean hackeados y el mundo tenga acceso a todas tus cuentas, pero por lo menos siento yo que es una cosa pues más segura en la que puedes tener más control, ¿no? Si tienes una buena contraseña en esas cuentas, sobre todo en Google, en Microsoft, pues es poco probable que te lleguen a robar, ¿no? Por lo menos créate unas buenas contraseñas que tú te vayas a aprender para esos dos aplicativos, ¿no? Y esos dos te van a ayudar a crear contraseñas seguras para todos los demás servicios, ¿no? Entonces pues yo creo que eso es importante, ¿no? Para empezar. Otra cosa que hay que tener en cuenta al momento de que empiezas en las comunidades ABDL y así es tener cuidado pues de, por ejemplo, bloquear a tu familia si es que no quieres que se enteren, ¿sí? O a tus amigos cercanos si no quieres que de repente se topen contigo porque a veces pues los servicios estos se conectan, digamos, con la gente que estás cerca de ti, ¿no? Con tu ubicación y te recomiendan personas que, que, ah, bueno, normalmente entras por esta IP, tal vez estás relacionado con los amigos de esta persona, ¿no? Y entonces te empiezan a mostrar el Facebook de tu amigo, de tu primo, de tu mamá, de tu papá, ¿no? Y pues se van, y si tú ves esas cuentas muy probablemente es que Facebook también esté mostrando tu cuenta ABDL, ¿no? Entonces pues siempre lo que tienes que hacer llegando es asegurarte de que, de bloquear a todas las personas que no quieras que conozcan tu lado ABDL, ¿no? Como repito, pues no tiene nada de malo tener un lado ABDL, yo se lo he dicho por ejemplo a algunos amigos, ¿no? Y ya me he dado un poco de libertad en cuanto a no tener miedo de expresarlo o de que la gente de repente me encuentre porque, bueno, como me dijo un amigo una vez, me dijo es que Dorian, bueno, es que no es que no es, no es tanto que te expongas, ¿no? Tú eres muy cuidadoso y así pero realmente pues tu contenido es muy de nicho, ¿no? Y eso me refiero a mi YouTube, ¿no? A mi canal de que si alguien me encuentra, él me dijo, pues es porque te estaba buscando, ¿no? O estaba buscando contenido ABDL, ¿no? A la gente no le salen tus videos nada más porque sí, ¿no? Tienen que buscar ciertas palabras, tienen que buscar ciertos contextos, ciertas comunidades, ciertas cosas para que tus videos salgan, ¿no? Y yo creo que por eso pues me ha ido bien, o sea, he tenido muchos likes, pocos dislikes porque realmente el algoritmo de YouTube es tan fino de que realmente nos le enseña mis videos a todo el mundo, ¿no? O es tan cerrado de que no publica esos contenidos a nadie más a menos de que busque ciertas palabras clave, ¿no? Y creo que eso es lo importante, ¿no? También eso funciona en Instagram, por ejemplo, por ejemplo, nadie encuentra tus fotos a menos de que uses hashtags, en Twitter también funcionan un poco los hashtags, ¿no? Y pues también si quieres que seas, ser más conocido, pues utilizar los hashtags te ayuda mucho, ¿no? En Instagram, en Twitter hay opciones también de privacidad, cerrar tu cuenta y que nada más las personas que tú aceptes son las que van a ver tu contenido, ¿no? Es un poco limitante en cuanto al alcance, así que yo creo que si quieres ser una cuenta popular, pues es difícil serlo cuando eres una cuenta cerrada, ¿no? Es más controlable, hay menos estrés, hay menos odio, hay menos hate, hay menos ataques, ¿no? Hay menos, porque si llega a pasar, por ejemplo, en Instagram que hay muchos grupos anti-ABDL, que justamente si ven una cuenta popular que les salta mucho, entonces pues como que se juntan y la tumban, ¿no? Empiezan a mandar reportes o aprovechan de que si estás mostrando un poquito más de piel de lo normal, que un poquito más de pierna, que un poquito, no sé, más pañal de lo que deberías, pues tal vez empiezan a mandar de estos, ¿cómo se llama?, sanciones a Instagram, ¿no? O reportes a Instagram, más bien. Y pues Instagram no se detiene a pensar si sí o si no está bien eso, ¿no? Sino que hay cierto número de reportes, desconozco cuál sea, en el que tumban automáticamente la cuenta o solamente por precaución, ¿no? Y pues también te pueden mandar reportes, ¿no?, automáticos y así y puede pasar de que o te censuran la cuenta o te ponen un baneo temporal o de plano te quitan la cuenta, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas porque sí pueden ser delicadas, ¿no? Otra cosa que me comentaba un amigo, por ejemplo, es de que a él le causaba mucho estrés eso de, pues, vivir en el anonimato, en el guardar el secreto y esas cosas, el no poder prestar su teléfono, son cosas con las que sufrimos a veces, ¿no? Tener ese lado tan escondido, ¿no? Yo lo que siempre recomiendo, pues, es de que si no tienes de otra, ¿no? O si quieres sentirte un poquito mejor contigo mismo, intenta, pues, contárselo a un amigo cercano, ¿no? Alguien que te vaya a mirar raro por esto. Es difícil a veces que lo comprenda todo el mundo, ¿no? No siempre son buenas reacciones las que tenemos con los amigos, pero en mi caso, pues, sí me ha pasado de que se lo he contado, por ejemplo, a un par de amigos y no ha sido un tema, pues, complicado, ¿no? Lo han aceptado, no es que les encante ni les moleste, ¿no? Simplemente, ok, ok, está chido que seas así, Dorian, no hay problema, ¿no? Y te seguimos queriendo y te seguimos aceptando, ¿no? Y, pues, tal vez se habla un poquito de ese tema una que otra vez y ya no se vuelve a tocar, ¿no? Otras personas sí son más activas en cuanto a eso y otras no tanto, ¿no? Les vale bastante, ¿no? Como ya vimos en la entrevista con Jorge, por ejemplo, y que tiene entrevistas con este Dave, Dave Avedel, pues, justamente platica y habla con una de sus amigas y, pues, sí, es muy activo ese tema con él y no pasa nada, ¿no? Es algo que es un poco abochornante para nosotros y a veces pensamos demasiado en qué pensarán las otras personas de nosotros, pero esas son cosas que a veces nos nos trauman más de lo que deberíamos, ¿no? Recordemos de que a veces tenemos miedos, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, ¿no? Pero hasta cierto punto nosotros controlamos ese miedo que sentimos y lo que nos ocasiona ese miedo a nosotros, ¿no? Que si yo digo, bueno, es que estoy en la oscuridad, es de noche, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor, no? Ah, bueno, pues, tal vez correr hacia la luz cuando voy al baño, ¿no? Pero no, realmente, pues, puedes estar tranquilamente, respirar, no pasa nada, si tienes miedo, bueno, pues mira hacia el piso o, no sé, cierra los ojos mientras caminas despacio, ¿no? O algo así, pero no dejes que el miedo te controle o te impida pensar claramente, ¿no? Porque yo creo que lo que más daño nos hace es el miedo irracional, ¿no? Entonces, bueno, no hay que ser irracionales, hay que ser lógicos de que, bueno, las personas a veces pueden descubrir cosas de nosotros que no queremos que descubran o que pueden ser vergonzosas para nosotros, pero si lo descubren, ¿qué puede pasar, no? Al final van a descubrir algo de nosotros, pero tampoco es de que vaya a cambiar nuestra vida drásticamente, ¿no? O sea, sí van a saber algo tal vez complicado, algo vergonzoso, ¿no? Abochornante, de cierta forma, pero nosotros sabemos hasta qué grado esas personas pueden tener control de nosotros sabiendo eso, ¿no? O sea, si nos vale, de cierta forma, de que, ah, ok, sabes esto de mí, pero ya, ¿no? ¿Qué más? Sigo siendo una persona profesional, sigo siendo yo mismo, no pasa nada, ¿no? Eso me recuerda, por ejemplo, a un amigo y que me lo contó, y si estás escuchando esto, pues lo lamento, ¿verdad? De contar estas cosas privadas, no voy a decir tu nombre, porque, pues, no sé si tengo permiso o no de decirlo, pero justamente él me platicaba, creo que lo puso en una historia de Instagram, de que, oh, rayos, de que ya me descubrieron y la persona menos indicada y quién sabe qué más, ¿no? Y bueno, yo le pregunté, oye, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Y dije, no, es que por error le mandé una foto en Lead Space a uno de mis compañeros que es gerente, ¿no? O sea, yo soy su compañero, también soy gerente de otra área y se la mandé a él por error, ¿no? La borré y todo, pero, pero como quiera la vio y se sacó de onda, ¿no? Pero, pues, ya X, o sea, la vio y ya no pasó nada, no te preocupes. Ah, ok, bueno, y ya días después, pues, sí, sí, creo que sí me dijo de que no, no pasó nada, no pasó a mayores y ya nunca le dijeron nada, o sea, fue como una cosa muy incómoda, pero al final, pues, no pasó a mayores, ¿no? O sea, tampoco le arruinó su vida ni nada, ¿no? O sea, imagínate tú conocer a tu jefe, ¿no? O a un compañero de trabajo del que tienes el mismo rango, ¿no? Y estar en puestos altos los dos y saberle algo así, como de que se viste como bebé en su tiempo libre y cosas así. Pues bueno, seguramente sería gracioso, ¿no? Porque nosotros también lo somos, pero al mismo tiempo de que, pues, no pasa nada malo, o sea, tampoco es, es nada fuera del otro mundo, ¿no? Malo sería, pues, hacer algo delincuente, ¿no? O algo en contra de la ley, o, no sé, o drogarse, ¿no? Y mandarle una foto, eso sí sería malo, creo yo, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que solamente es algo que es vergonzoso, sí, pero tampoco es malo, ¿no? Entonces, pues bueno, para evitar esas cosas, siempre es recomendable, pues, un poco dividir tu vida, de cierta forma, tu vida virtual, con cuentas separadas, ¿no? Que tu correo electrónico, que tú, de este, que tú, si puedes, pues, un chip aparte, ¿no? Para ciertas cosas, como Telegram, como WhatsApp, se puede, se agradece, ¿no? Que yo recomiendo siempre no usar WhatsApp, ¿no? O sea, ya olvídense de WhatsApp, es muy poco seguro, sobre todo porque obligatoriamente expone tu número de teléfono, ¿no? Y quién sabe si en un futuro, pues, ese chip va a caer en manos de alguien más, porque los chips van y se pierden y el número cambia de propietario y, pues, va a ser algo incómodo, ¿no? Entonces, pues, sí, preferimos no utilizar WhatsApp, ¿no? Yo no lo recomiendo, Telegram es un poco más seguro, a pesar de todas las cosas que tiene a veces, de que muchos bots, muchos, mucho spam, muchas cosas así, pues, es más seguro de lo que es WhatsApp, siento yo, ¿no? He tenido muchos menos problemas con Telegram que con WhatsApp. Y bueno, como les digo, pues, tu correo privado, tu chip privado, no sé, tus cuentas también de Instagram, de Facebook, separadas de tu cuenta vainilla, ¿no? De cierta forma. Eso ayuda a que tengas cierto control de quienes conoces, de que no vayan a publicar nada o de que sepas tú de que voy a entrar a mi Instagram ABDL y sé que ahí hay cosas que no son propias para ver en un entorno de oficina, de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, voy a echarme, voy a ponerme contra la pared y o en una esquinita, ¿no? Que nadie me vea y ahí lo voy a ver, ¿no? No que si tienes mezclado todo, pues, de repente puede salir en tu Facebook normal una foto de alguien que trae un pañal, lo está presumiendo y pues nada, ¿no? De que sorpresa, sorpresa. Y eso puede ser perjudicial, de cierta forma, abochornante, ¿no? Y incómodo, sobre todo, en ambientes de trabajo, ¿no? En ambientes escolares también. Todo eso, ¿no? Otra cosa que ayuda también y que yo le recomendé a algunos amigos también es de que, por ejemplo, si siempre estás o quieres ser más activo con tus amigos vainilla o con tus amigos que no son una BDL, pues cada quien, ¿no? Se puede y si quieres, por ejemplo, puedes desinstalar y instalar las aplicaciones que requieras, las veces que quieras, o sea, a veces nos da flojera hacerla, ¿no? Instalar y desinstalar aplicaciones, pero a veces sí es un poco más seguro hacerlo de esa forma, ¿no? O sea, asegurarte de no tener contenido ABDL y tampoco tener ciertas aplicaciones que usas en contextos ABDL y después, pues, borrarlas, ¿no? Eliminarlas y ya cuando tengas tiempo, un fin de semana que estés tú solo o, no sé, una tarde en la que no hay nadie más y estés aburrido, pues puedes volver a instalarlas y no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso es parte de cuidar tu privacidad. Otra cosa, mostrar el rostro también. Es cierto de que, y bueno, también nosotros somos un poco neuróticos a veces de que, ay, es que nos van a exponer, van a agarrar las fotos de nosotros y las van a distribuir por todo internet y así y así. Eso pasa, puede pasar. Hay mucha gente que roba fotos ABDL, ¿no? Y porque, no sé, porque no puede hacerse una cuenta propia ABDL, ¿no? O simplemente no tiene pañales o le avergüenza su cuerpo, su rostro, etcétera, etcétera. Y hacen cuentas con fotos robadas de alguien más, ¿no? Y para que logres reclamar la autoría de tu foto, ¿no? O bueno, muchas veces lo que pasa es de que nosotros reconocemos a alguien más, a alguien de nuestros amigos y que le decimos, oye, esta persona se robó una de tus fotos, ¿no? Les avisamos y para lograr que esa persona quite esa foto, pues la reportamos o buscamos a los dueños de las demás fotos y hacemos un reporte masivo y así, ¿no? Y ahí nos ayudamos un poco como comunidad para quitar ese tipo de cuentas que se roban fotos de alguien más, ¿no? Solamente por los likes o solamente por ser populares o por sentirse populares, ¿no? Entonces, pues bueno, sí puede pasar de que te roben tus fotos y si tienes, pues, tu rostro peor tantito, ¿no? O sea, no sabes en qué manos van a caer porque por lo menos desde tu cuenta, pues puedes bloquear a tu familia, puedes bloquear a tus amigos que no son a BDL y tener cierto control, ¿no? Pero cuando no está en tu cuenta, pues sí es un poco, digamos, complicado y puede ser muy angustiante no saber dónde va a terminar esa foto, ¿no? O si se va a seguir robando, si se va a seguir difundiendo sin tu control, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener seguridad en el momento de que tú digas, bueno, voy a publicar una foto con rostro, hay que saber y tener conciencia de que puede pasar, pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Ya cada aplicación, pues, tiene su forma de seguridad, por ejemplo, Instagram hace poco instaló lo que son los mejores amigos, ¿no? De que cada, un grupo selecto de personas que tú vas seleccionando en tu grupo de mejores amigos son los que pueden ver tus historias, los que pueden ver ciertas publicaciones y ya no es tanto como que esté oculta la cuenta, puede seguir siendo pública, pero solo cierto, cierto grupo de personas pueden ver esos contenidos que tú pusiste como para mejores amigos, ¿no? Lo mismo para Twitter, también está lo del círculo cercano, que es justamente igual, ciertos tweets, ciertas publicaciones, son las únicas que puede ver las personas que tú seleccionaste, ¿no? Entonces, pues, ya si se filtran, pues, ya por lo menos sabes quiénes pueden ser los posibles sospechosos porque están en esos círculos nada más, ¿no? Entonces, pues, eso. Ya hay sus formas de ser más precavidos, ya hay sus formas de evitar, pues, problemas más adelante, ¿no? En tu vida porque uno nunca sabe, ¿no? Tal vez en el futuro ya no quieras estar tanto en la comunidad ABDL, ¿no? Y lo principal que uno quiere, pues, es tener control sobre sus cosas y, pues, poder borrarlas cuando uno quiera, ¿no? Pero nunca sabes quién la guardó, nunca sabes quién sigue por ahí, pues, escondido que tenga tus contenidos, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, solamente, pues, ser precavido hasta cierto límite y ya, ¿no? Así que, bueno, ese es todo el tema del día de hoy. Cuiden su privacidad. Yo sé que a veces, pues, es fácil o se les hace de que YOLO, no pasa nada. Yo he conocido a muchos jóvenes así de hace unos años de que les valía y publicaban su rostro, publicaban videos bastante comprometedores, ¿no? Hay quienes le vale, hay quienes no, ¿no? Y a veces tenemos una percepción errónea de que mostrar tu rostro, de que mostrarte en la calle haciendo algo que puede ser peligroso de cierta forma por el grado de exposición que tiene nos hace marcar a las personas como valientes, ¿no? O como, o darles más valor como, como personas de la comunidad ABDL, ¿no? Y decimos, ¿no? Que esta, esta persona publica cosas bien chidas porque sale a la calle o muestra su rostro y así, ¿no? Pero pues nunca sabemos de que tal vez en el fondo es una persona que, que tiene problemas de que, de falta de atención o, o una persona que le gusta eso de tener muchos likes, ¿no? Y siempre va con ese deseo un poco insano, ¿no? De tener más y más y más likes, ¿no? Y aumentar sus seguidores y cosas así, ¿no? No nos expongamos más de la cuenta, no vale la pena realmente eso porque, bueno, en cierto momento va a pasar de que, de tanta exposición que tengas, tal vez tu cuenta va a ser señalada por Instagram, por Facebook, por Twitter como una cuenta peligrosa, ¿no? De cierta forma y te la van a quitar, ¿no? O sea que, pues tampoco conviene ni compensa tanto riesgo si al final vas a terminar pues sin nada, ¿no? O sin tu cuenta, ¿no? Entonces pues eso. Todo creo que debe tener un equilibrio y sobre todo la exposición que nosotros tenemos también tiene que tener su equilibrio, ¿no? Cada quien, pues es libre de decidir si tú quieres vivir tu vida expuesta, si tú quieres mostrar tu rostro, si tú quieres, no sé, arriesgarte más, pues cada quien, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso de que Instagram a veces es un poco una fábrica de ilusiones y no todo lo que vemos ahí es real. Tú no sabes si el entorno en el que tuviste a esa persona expuesta, pues estaba fríamente calculado todo, ¿no? Tal vez era una tienda que estaba cerrada o era un lugar que estaba, un barrio que estaba cerrado o con puros vecinos o que no estaban o que estaba en remodelación, etcétera, etcétera. Vemos cosas pero no sabemos lo que hay detrás de eso, ¿no? Y pues tal vez es todo una ilusión muy grande y nos vamos con la finta, ¿no? O con la idea de algo que no es real, ¿no? Entonces, pues hay que dividir ese tipo de cosas. Y total, ya fue lo que es el tema. Muchas gracias por escuchar el episodio número 7 de la segunda temporada de Little Not Podcast. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Los quiero. Bye. Chau.